Ana es la película dirigida por el realizador francés Luc Bessot, quien de nueva cuenta nos presenta ese cuento moderno de acción muy al estilo de la fam Nikita, pero saben que amigos con resultados un tanto menores. Ana es una bella mujer rusa, quien por mera circunstancia se ve reclutada para convertirse en un arma letal, buscada tanto por la KGB como por la CIA. Pareciera que después del fracaso de Valerian, Luc Bessot regrese a esta conocida historia sobre una mujer que se convierte en una máquina aniquiladora, pero saben que nos da la sensación que este relato es caduco. El mundo del espionaje mezclado con el modelaje y todas esas vueltas de tuerca que pretenden mantener la atención del espectador nos remiten inmediatamente al cine de género de acción de la década de los 90. La actriz protagonista, Sasha Luz, es muy atractiva, de eso no hay la menor de las dudas. Sin embargo, no tiene ese sentimiento protagónico de Anne Pagillo o de Scarlett Johansson en Lucy, por ejemplo. aquí le damos a Ana dos estrellas de cinco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!